¡Ey mamá, ¿qué hago? Empanadas, ¿qué es lo que más se vende, mijito? Uno de los símbolos de la gastronomía colombiana es la empanada. Aunque su origen es del Medio Oriente, en nuestro país es de los alimentos preferidos y que todos hemos comido alguna vez. A la salida de la iglesia, en la tienda de la esquina, en el colegio o en el toldo de la vecina. La empanada pega con todo, ají, guacamole, salsa gaseosa y además las puedes encontrar hechas de papa, arroz, carne y hasta maduritos. En esta oportunidad, Primíparos retó a realizar empanadas a Juan Carlos Giraldo, un reconocido periodista de moda, quien se ha convertido en uno de los principales árbitros del estilo y el buen gusto del país. Él estuvo en compañía de Julián Sánchez Vargas, un ingeniero mecánico que decidió emprender al lado de su mamá realizando empanadas y hoy es la empresa que les da el sustento. Veamos qué tal le fue a un asesor de moda en este reto. Yo, Julián. ¿Qué va, Juan? ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Vamos a prenderse de empanadas. Qué felicidad. ¿Y esta es la dotación para poder trabajar? Claro, todos los protocolos de bioseguridad. Como pueden ver, ya estoy listo. Ya está bien bonito que está el uniforme. ¿Cómo le parece a usted? Vea, yo, antifluido, con toda la seguridad, pero además bien diseñado. Bueno, Juli, ¿qué falta? Listo, Juan, me faltan los guantes y el gorro, hermano, para que arranquemos a hacer empanadas. A ver este gorro cómo se pone. Julián, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el primer paso para lograr unas buenas empanadas como las que vos haces? La receta de mi mamá, una premezcla de harinas. ¿Cierto? Que no vamos a contar cómo es. No, no se puede. No se puede. Me quitan la herencia. Lo tradicional es que se le echa agua y le agregamos aceite. Esto va acá. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde está el secreto de una buena empanada? Más en la masa, más en el relleno, en el método de la fritada. Pues digamos que lo que hizo mi mamá fue complementar dos productos que consumimos mucho. Que es plátano maduro dentro de una empanada. Me parece que la gente dice, no, hagamos empanadas, ¿qué es lo que más se vende? Puede que sí, pero lo más fácil sí no es. Cualquier cosa menos desperdiciar. ¿Qué es lo que más se va a hacer? Es como si estuviera dando la ropa. Ay, güey, pucha, no sé si me corchaste porque no me tocó. Es que empezamos a... A armar las bolitas. A empezar las bolitas. A ver, esto es un reto. A ver qué tan... ¿Qué ojo tengo? Ah, 64, ¿o no? Esta era como un pastel de pollo. Esto si no cambia, pues, ni con que aparezcan robots, empanaderos, el plástico siempre tiene que estar presente. Ay, Dios. ¿Le fue la fuerza? Ah, Dios, fuerza, loco. Mire. No, qué sabes. Otra se le fue la mano en esta vez. No, esta no quedó tan mal, no me critiqué, es en público. Pero me estoy soñando de ser relleno con plátano. Pongámonos entonces a armar, porque yo estoy quemé empanada, pues. Vamos a preparar el guiso. Listo. Es diferente a lo que haces, ¿no? Ay, María. ¿Qué es más fácil? Mi trabajo. Acuérdida acá, ¿cierto? Eso. Puedes jugar con ella tranquilo, sin miedo. Esa es otra cosa, que es que a uno le da como sustico. De que se pegue. Ajá. Ya le vas a echar acá. Bueno, este es un momento muy importante en mi vida. Mi primera empanada profesional. ¿Así o estoy muy amarrado? No, no, vas a que se vea a comer. Pues no, vas a acomodarlo en el centro, hasta que quede larguito, ¿cierto? Y vas a tirar de acá para allá. Sí, voy a... A ver, como así. Exacto. Se le queda así de bonita, ¿verdad? Ay, ay, ay. A ver el reto. Yo miro. ¿Y eso es con cuál dedo? Ah, con el meñique. Yo el beñique lo tengo más choneto por un accidente, quedó como así torcido, pero bueno, que sirva aunque sea para hacer empanada. La mía quedó como un bolero y una blusa y la tuya quedó como una empanada. Juan, hermano, ¿qué le pasa, hermano? No, qué pelota, no, no, no. Bueno, pero digamos que tanto eso es para mí. Eso es para usted. Pero si no cierra, ¿cómo hacemos? Va a tener que hacer pastel de carne en ese caso. Vamos a organizar. No, es que es, es, de verdad que es todo un arte. Juan, ahora llegamos con el proceso fundamental. Para la candela. Para la escritura, dale por allí. Eso. Listo. Ella va a echar una y ya usted echa la otra, hermano. Mucho cuidado porque no vaya a quemar. Hágale pues. Pues mira, sin miedo. Se descarga. Yo empiezo pues aquí el... No las vas a tirar porque pronto te quemas. No. Descargadita. Eso. Mira, Juan, que ya están para... Mira que ya las toca. Ya se pueden. Están acostaditas. Si quieres venir, dale tranquilo. Ah, sí, mira, ya cogió con los cintos y todo. Eso. ¿Vas a coger aquí como de esta? De la parte del... Ahí. Ah, ya la rompí, hermano. No, no la rompí. Esa es la suya, esa es la suya. Esta es la mía. Esa la hice yo. Sí, claro. Yo reconozco las mías. Por eso quedaron así bonitas. Acá ya se pueden sacar, ¿cierto? Sí, ya las podemos sacar. Ya se las pongas ahí paraditas. Ah, no quedaron. Quedaron buenas, peda. Mire, crocanticas. Mira, qué belleza. Esta es la hizo Juan. Esta es hecha por mí. Es que definitivamente no es fácil. No... Yo creo que todos los oficios en el mundo, todas las artes, los oficios, los trabajos, tienen su grado de complejidad. Lo que... Y más lo que es hecho con la mano. Eh... Uno cree que empezar a hacer... Hacer unas empanadas es coger, molero, hacer unas mezclas y... Y chao, y no. Como pudieron ver. Creo que pasé la prima y parada, pero... Me falta esta experiencia como... Como un berraco. Siga diseñando modas, hermano. Asesorando. Siga trabajando en moda y no me ponga a hacer empanadas. Pero acá vengo donde me quede sin trabajo. Eso es sin trabajar. Ah, no. Es uno, hágale. Así aprende. Ay hasta que se si v you he he he. Así aprende. PayPal.